Bueno, hoy vamos a ver cuántas copias de un genoma tenemos en un ciclo de PCR y posteriormente cuánto es en dos ciclos de PCR. Para esto vamos a usar unos datos de 62 microgramos sobre microlitro y esto va a estar dado en 15 microlitros. El primer paso a realizar sería una multiplicación de 62 por 15 microlitros, esto para saber cuántos microgramos tendríamos en 15 mililitros ya que eso tan solo está dado en un microlitro. Tras realizar la multiplicación obtendremos que son 930 microgramos en 15 microlitros. Una vez que tenemos este dato es importante que nosotros hagamos una conversión de los datos para calcular cuántos que tenemos en un solo genoma. Para esto tenemos que hacer una equivalencia en unidades ya que no podemos usar genomas y microgramos sobre microlitros. Para esto nosotros tenemos que hacer una multiplicación de lo que vale un genoma y cuánto es el peso y transformarlo a microgramos. Tras realizar unos cálculos obtendremos que un genoma es igual a 0.06 microgramos. Posterior a esto tenemos que multiplicar 930 por 1 entre 0.06. Esto nos dará este resultado que son ya en genomas. Que es la cifra que nos interesaba para obtener nuestra primera pregunta de cuántas copias del genoma tenemos. Pero nosotros tenemos que hacerlo en dos ciclos. Esta cantidad tan solo está dada en un solo ciclo. Por lo que ocupamos otro segundo paso. Que es multiplicar esta cantidad por 2 que sería el segundo ciclo. Lo que nos daría un resultado de... De 310.000 Pero ahora imaginemos que no nos están pidiendo solamente 2 ciclos. Nos están pidiendo 4 ciclos. Entonces tenemos que hacer un tercer paso. Que es multiplicar este dato. Por 2. Y después por 2 otra vez. Lo que nos daría... 620.000 Genomas. Y así sucesivamente. Hasta los ciclos que nosotros necesitemos. Cada vez que nosotros queramos sacar un nuevo ciclo tendremos que multiplicar por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. En ciclos cortos como podrían ser de 2, 3 o 4 quizá. El hacer una multiplicación de 2 por 2 por 2 resultaría un camino sencillo. Sin embargo, hay una forma más fácil de hacerlo y es hacer 155.000 Esto Por un logaritmo De base 2 Que en un ciclo nos daría los mismos 310.000 Lo que nos ahorraría tiempo Y confusión hasta el momento de realizar este procedimiento. Hasta el momento. Veamos y